Si me permite una matización, será del anteproyecto del anteproyecto de la ley de vivienda, porque está por ver. Pues mire usted, me voy a remitir a las palabras de nuestro presidente Antonio Garamendi. Nos parece, si cuaja y prospera la iniciativa, una intromisión grave al derecho de la propiedad privada, al derecho constitucional de propiedad privada. Por lo tanto, entendemos que hay que contextualizar la iniciativa en una visión, digamos, de pacto de gobierno para desbloquear unos presupuestos, porque los empresarios nos damos crédito que una iniciativa de esta categoría, de esta envergadura, pueda aprobarse. Y sobre todo por varias razones, porque no basta con decir la idea, no basta con acordarlo, sino que ahora tiene que entrar en la tramitación parlamentaria y, lo más importante, tiene que tener una coherencia. ¿En qué sentido? En que si son otras administraciones las que van a tener que aplicarlo, usted me comprenderá que la asimetría está garantizada. Es decir, las comunidades autónomas, respecto a todo el tema de las medidas de vivienda, que son las competentes, como los propios ayuntamientos, el incremento del 150% del IBI para los pisos que estén vacíos. Es fácil tomar decisiones de ese tipo cuando dependen de otros. Eso sí nos preocupa, pero fundamentalmente quédese con el mensaje de que es una intromisión grave al derecho a propiedad privada. Todo el mundo, personas físicas y jurídicas, ciudadanos y empresarios, hombres, mujeres, tienen derecho al ahorro. Tienen derecho a consolidar lo que, con fruto de su esfuerzo y su trabajo, han podido generar durante su vida. Y para eso han pagado impuestos, para eso han hecho unos esfuerzos, como digo, económicos importantes. Por lo tanto, para nosotros es una medida fundamentalmente política, electoralista y que tendrá un largo recorrido y lo veremos con el tiempo.